Compadre Wilder Conceca Se fue y me dejó, ahora quiere volver Que si no está conmigo, que no sabe qué hacer Que si no está conmigo, que no sabe qué hacer Que fue que me decías que no me querías Y que tu corazón ya no sentía nada Que fue que me decías que no me querías Y que tu corazón ya no sentía nada Y que a ella no le gustaba la caricia mía Que sería muy fácil que me reemplazara Que a ella no le gustaba la caricia mía Y que sería muy fácil que me reemplazara Ahora por qué vuelve, dime vida mía Porque sabe que yo estoy en la jugada Ahora por qué vuelve, dime vida mía Porque sabe que yo estoy en la jugada Porque si yo te daba lo que tú querías No entiendo por qué entonces de mí mal hablabas Porque si yo te daba lo que tú querías No entiendo por qué entonces de mí mal hablabas Yo te daba lo que tú querías Y no entiendo tu mala jugada Y ahora vuelve toda arrepentida A decirme que en verdad me amaba Y ahora vuelve toda arrepentida A decirme que en verdad me amaba Oye J.R. cuídame a tu papá O bien sea mi hermanito Profesor Nery Ramos Díaz Con el alma Sabe quién soy yo El que te mandé Sabe quién soy yo El que te mandé No podrás olvidar Fui quien te hizo mujer No podrás olvidar Fui quien te hizo mujer Sabe quién soy yo El que a ti te conviene Un hombre como yo Nunca vas a encontrar Sabe quién soy yo El que a ti te conviene Un hombre como yo Nunca vas a encontrar Quítate el amor Cada vez que tú quieres Me cariño y beso Te pongo a temblar Quítate el amor Cada vez que tú quieres Me cariño y beso Te pongo a temblar Cosas del amor Vuelve que cuando no quiere Te llega el corazón Y así le paga mal Cosas del amor Vuelve que cuando no quiere Te llega el corazón Y así le paga mal Y entonces tú mi amor Si soy el que prefiere Con la misma moneda Te voy a pagar Entonces tú mi amor Si soy el que prefiere Con la misma moneda Te voy a pagar Yo te daba Lo que tú querías Y no entiendo Tu mala jugada Yo te daba Lo que tú querías Y no entiendo Tu mala jugada Y ahora vuelve Todo arrepentido A decirme Que en verdad me amaba Y ahora vuelve Todo arrepentido A decirme Que en verdad me amaba Que en verdad me amaba